Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a Seto Corsa Vamos a probar distintos coches de drift, estamos en el tramo de Hakone Un tramo que ya hemos estado anteriormente en el canal, era un drift spot donde se solía hacer drift en Japón Se conduce por la izquierda y es un tramito cortito de drift con una sección digamos de drift pequeñita Pero es subida y bajada, vamos a hacer un par de subidas, un par de bajadas y como digo vamos a probar distintos coches para hacer drift En este caso estamos con este Nissan Maro, como habéis visto el morro es de un Camaro, el culo es de un Nissan Se supone que es un Nissan S14 pero no sé si llamarlo Nissan Maro o qué porque ya vais a ver el morro ahora aquí Que esto es de un Camaro, esto es un Camaro, no sé la verdad la primera vez que he visto este coche Es una versión Rocket Bunny o algo por el estilo, modificación que han hecho, han hecho un injerto ahí un poco extraño La verdad es que queda muy interesante, he estado probándolo un poquito y va bastante bien Así que nada, tendréis abajo en la descripción tanto el circuito como el coche Vamos a darle un poquito de caña a ver qué tal se comporta la bestia Vamos a ir por aquí, vamos a montarnos por el cochecito Cambiamos esto por aquí, venga He puesto marcador del GTR, del R34 o del GTR nuevo, no sé exactamente de cuál es Pero bueno, marcador de Nissan, no tengo exactamente el marcador de este coche, no lo he encontrado, no hay ninguno que se parezca Pero bueno, me ha parecido interesante este de GTR, de Skyline o del GTR nuevo, no sé exactamente de cuál es Hemos puesto por aquí revoluciones también, la marcha por aquí en gran nota Venga, vamos a dejarnos de charla, vamos a poner el turbo al 100%, no le he tocado nada de setup, no le he hecho absolutamente nada Vámonos El tramo hace tiempo que no estoy por aquí, es una nueva versión, han actualizado un poquito Han puesto un par de cosillas que ahora vamos a ver ahí adelante Ahora salimos desde abajo, antes se salía desde arriba Es un tramo japonés, se conduce por la izquierda, así que vamos a ir por el carril izquierdo Luego bajaremos por el carril derecho No pasa nada si invadimos el carril contrario, como veis, pero vamos a hacerlo bien Como veis aquí está separado por unos pivotitos Vámonos Poco sitio, eh, hay poquito sitio Creo que no pasa nada si los tocas, se atraviesan directamente, pero Le dan un buen rollete al tramo Aracom Vamos a calmarnos un poquito Vamos a esquivar esa señal Como veis el coche se comporta muy bien Va muy fino Las marchas Las marchas las tiene muy cortitas Pero el coche va muy bien Va durito, de dirección Se siente muy bien Última curva era esa Aquí hemos llegado arriba del todo Bueno, se siente bastante guay el coche la verdad Me ha sorprendido cuando lo he probado Cuando lo he visto sobre todo es muy llamativo al ojo Antes he salido de aquí Esta era la zona de boxes Vamos a salir un poquito aquí del bache Y nos vamos para abajo Esta vez por el carril izquierdo de nuevo ¡Vamos! 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 Madre mía No deja ni hablar este coche Ni este tramo Está divertido Está muy divertido el coche Me ha gustado Vale, llegamos a esta zona Más estrechita Aunque la bajada Es más ancha parece Bueno, pues este sería el tramo Vamos a hacer otra subida Yo trabajada Está divertido, eh Está divertido el tramo El coche se siente muy bien Vamos a dar la vuelta aquí dentro Uf Buena combinación, eh Muy buena combinación La verdad Me está gustando bastante el coche Vamos a centrar el emblema Que se tuerce de todos los meneos Que le pegamos Y nos vamos Uepale Un poquito forzados ahí Demasiado No+, por favor No, 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 no No, no, no ¡Gracias! Vamos a ver en cuarta Clicando en brague Se puede llevar Oh ya Ya lo siento que no comenté mucho Pero es que no hay momento No hay momento para parar a hablar Madre mía, que subidita Está muy chulo el tramo Para haceros unos tandems con amigos Puede estar muy interesante Yo creo que como pista de pruebas para probar distintos coches Un muy buen tramo Alguna curva más abierta Igual, más rápida, más... No sé, le he hecho en falta eso Pero curvitas interesantes ¡Vámonos para abajo! Uy, me ha patinado Se me ha patinado la mano del freno La mano no sé si la habéis llegado a ver Pero no he enganchado Me ha hecho así la mano Y no he llegado a enganchar bien el freno La mano le hemos dado un golpecito al muro Creo que no ha pasado nada El coche aguanta ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! No pretendía Pero vamos a dejar una pequeña nota a cada coche Personal, opinión personal De cómo tanto sensaciones Tanto exterior O sea, modelado del coche y todo Yo creo que este lo vamos a dejar Para no poner el listón Ni muy alto ni muy bajo Vamos a dejarlo ahí en un punto un poco intermedio Vamos a ponerle un 7,5 La verdad es que está muy bien Vamos a cambiaros esto por aquí A ver si no me equivoco No, era este por aquí Voy a poneros esto para que veáis el modelado El modelado está impresionante He hecho el coche Igual la rueda delantera Un poquito Demasiado hueco tiene aquí No, no sé Esto igual reajustarlo un poquito Tiene demasiado No sé si me entendéis lo que quiero decir Este hueco de aquí No sé Igual es así en la realidad O igual lo han ajustado un poco mal O necesita ruedas más grandes Aquí atrás más grande no entra No, no lo sé Pero impresionante Aquí como sin faldón trasero Con el spoiler este aquí De fibra de carbono De modelado Está increíble Física Se comporta muy bien el coche Me ha parecido muy interesante Va muy durito de dirección Ya habéis visto Va muy bien para hacer drift Marchas cortas Son bastante cortitas Pero bueno En segunda, tercera Incluso cuarta De vez en cuando Picando un poquito de embrague Va bastante bien Así que vamos a dejarle Un 7,5 más o menos Así que nada Espero que os haya gustado Esta serie Esta intención de serie A ver cuánto tiempo dura A ver cuánto apoyo le dais Ya sabéis Podéis reventar el botón de like Si queréis más de esta serie Y nada chavales Os dejo Os dejo escuchando esta maravilla Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!